mundo r de 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 no oficial nada el policía me voy a poner esta habitación porque allí allí no se ve como bien como que hay contra luz con una ropa que hay no se ve bien ahora me ha visto que se ve bien si se ve mal déjame seguir llamando no es que no es que no es que está porque la mía me tiene como nosotros es el agua se ahora viste discúlpenme lo que pasa fue que yo estaba bueno estoy aquí estoy aquí el domina y estaba con mis amigas y está bueno dije ahí en coro mi amor no se va para el pato y me muestra los cabellos entonces tengo eso revolteado allá adelante por eso me dice 23 déjame llamar a ver la llama me llame no me sale no me sale quien se quiere unir se está frizzando a mí se está frizzando creo pero niña pero niña muchachito como tú como estás tú porque yo estoy bien como estás tú estamos bien gracias a dios y lo free que no lo veo hace mucho estoy desde que yo vine para acá para New York estoy como un poquito como ya tú sabes y tú qué tal trabajando trabajando Trabajando, trabajando, Dani me doy cuenta te está frisando oye yo le dije a a Kale, a la muchacha de San Diego le dije por el, yo le pregunté por ti le dije por la Rose lo que dice ella trabajando siempre mi amor, ponte en eso yo me voy a poner en verdad oye no te olvides de uno que uno siempre está antiguo nunca nunca dale yo le voy a decir acá y le mande tu número si ya lo tienes está bien cuídate cuídate es mi internet que está malísimo diantre es mi internet que está tan malo así es increíble yo quiero seguir llamando pero cada vez que llamo se frisa llamar a quien déjame yo ver quién está aquí yo me veo bien me estoy frisando me veo bien para cerrarlo porque siento que se me está frisando en verdad o anoche yo estaba viendo viendo un live de alguien rapeando se menciona nombre y me acordé de cuando yo en los live pero se que se me olvidó que estaba hablando la madre para que la saluda porque ella está tranquila una niña espérense hola no te vi en un live yo sabía te estás viendo a ti también y ellos conocen cada rincon ya de esta casa mi amor mi amor no vaya vaya se está aprendiendo se está aprendiendo se está aprendiendo dígale que le mande un saludo y un beso le manda ella un saludo y un beso que ella está haciendo un video me acordé yo estaba viendo un live que estaban rapeando en ese live y yo me acordé de cuando yo hacía mis live y yo rapeaba todos mis versos que ustedes me los pedían y como que me dio como como nostalgia así como como que sentimiento como que revivieron pero el internet está muy malo voy a empezar a cantar incluso yo siempre decía que decidió me ayudaba y yo y yo yo tenía éxito en esto de la música yo nunca iba a dejar mi freestyle y así ha sido yo creo que el último free que yo subí fue ahora el 14 de febrero pero yo tengo unos free viejísimos que hasta se me olvidaron donde está mami cómetelo bueno ya cómetelo ahí dale que tu eres duro mami se me olvidó ya a mi se me ha olvidado todo eso si yo voy a seguir llamando déjame ver quien llama voy a cantar solamente dos free así que escríbamelo de cual qué bueno que naciste siendo dominicana orgullosamente de ser dominicana 100% el mejor país del mundo y ya déjame ver esta cosita yo siento que es un orgullo muy grande ser dominicano demasiado de que es un artista duro claro que mi amor como tu estas bien y tu que lo que tu dices y tu que lo que tu dices y tu que estas ahí trabajando ay tu estas en la mina en mi barrio tu estas muy lejos tu estas muy punta cana no retiégamelo mas en cara dale que yo estoy pobre eso es para la gente rica aquí todo el mundo es pobre dale para andar esto mira quien esta ahí mira chequina el mio yo estoy aquí con lari estamos grabando algo saluda 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 lari xx yo bien si si estás activo contigo no gusto saludito para ustedes cuándo afuera que se lo admira yo voy mañana para capital vamos a ver si nos juntamos en ese día está bien está bien saluda a Kenny Kenny está frío, Kenny es mío Kenny está por ahí, no está aquí en el live no sé qué es raro, pero está bien yo le digo, él lo va a venir dale, siga rompiendo dale, dale, cuídate bye dale pero vete Nino como que no no puedo ni encuentro no, yo siempre no menciono a Nino en la entrevista demasiado duro demasiado versátil muy duro demasiado hay que hacer algo con Nino aunque eso era algo con Nino estoy llamando, pero espérate dime Dani, yo te llamé ya muchacho estoy esperando a que me escriban los freestyles pues sí, busco el instrumental arroz maría, pintor y chao muy durísimo, aperísimo chao, yo, yo, yo yo escucho la música de chao desde que yo soy un bichito sí, acabo de leer que yo tengo mucho buche en verdad no se ve mal pero eso es gordura también pero mi sonrisa como que lo ayuda me colabora un poco para recordar los viejos tiempos diable, para recordar esos viejos tiempos cuando yo sigo en freestyle yo tenía 40 mil seguidores 50 mil seguidores y eso era viral por todos los lados y se me iban viral así o sea, desde que yo no tenía una cantidad de seguidores tan grande mi free siempre se iban viral yo lo veía en todos los estados se lo sabían o sea, siempre, siempre desde los free siempre eran de sentimientos de desamor yo rompía un chico de la línea era con los free de instrumental vainita químico ultra mega así va a escuchar lápiz más o menos por ahí yo lo he metido como rap calla así pero mi área siempre ha sido el desamor el sentimiento a veces me siento perdida ay dios mía espérate déjame ver no me acuerdo de ese instrumental a mí se me perdió esa es otra que a veces yo yo veo mi free y no me acuerdo del instrumental y quiero cantarlo pero con el instrumental que tiene es original el internet se me está lleno déjame yo ver déjame aprender a televisión a buscarlo ¿cuál mami? poma la luz bien poma la luz bien espérate porque ¿qué es? ¿tú estás loco? me sale aquí que es un señal dime Paola Lauren mi amor te voy a mandar mi número que yo cambié y se me ha olvidado tirarte mi niña linda mi niña linda no no es ese mami es uno que dice a veces me siento perdida pero a menos tú solo vuelvo me encuentro es de amor ese es de desamor no es ese no escribe la rosa a veces parece y yo escribiendo otro número para mandarte pudín la gente mía la gente mía que sabe que yo soy loca con el dulce con el pudín con el tres leches y cada vez que hacen me tienen pendiente la que no lo aprende eso soy yo por ahí vamos es mejor comerse lo que hacerlo ese viejo mami quiere hasta que olvides porque no lo hacías olvido todo menos la alegría sin sentido que te diga vida y me llenes estoy buscando un instrumental de amor pero no 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 déjame yo ay ese en cual lo voy a poner ya un mensaje directo porque mi instrumentales siempre que yo usaba era mensaje directo hecho de blog que se jode el mundo y yo voy a hacer la nebula no quiero decir que voy a borrar tíramo el beso la silención es a ti ah no es a ti la silención no 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 deja hablar yo si es el mío porque no se me quita la luz ¿todos le jugaron el juego? ¿eh? ¿jugaron el juego? ¿cómo es que empieza el free? yo voy a jugar allá antes de empezar quiero que me confirmen una vez más si se ve bien recuerdo recuerdo cada vez que te veía rapeando en los lives yo grababa la pantalla si eso era siempre lo que yo veía la pantalla grabada no lo encuentro el carabocano mira ya haganse en el chico amor es bello ay yo me iba en sentimiento en eso free yo tengo todo eso escrito por ahí graben grabenlo para recordarme de los tiempos de antes se está frizando está bien lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo si se está frizando a mí no me gusta así quiero que lo vean bien se está frizando y ahí se ve bien ¿tú sabes que papá que se me guarda los pasaportes? en la otra cabeta no es nena que sabe avísame bien me avisan si se ve bien o si se ve mal que lo cambié de la es que me dicen que me veo mal entonces no lo quiero no empiezo así viéndose mal porque no lo graben por feo ven a ver 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 ya dejen que se callen aquí pues yo pues hago que se ve mal